Soy de una familia humilde, bueno, más o menos, de trabajadores. He nacido en el campo y eso que mis padres trabajaban allí también, en la agricultura y eso. Y entonces pues somos una familia grande porque somos unos hermanos. Bueno, ya habíamos siete, me faltan ya cuatro. Teníamos una que tenía síndrome de Down también y ya mis padres no están. Yo soy la más chica de todos y me tocó a mí de cuidarlo a los tres, pero vamos que lo hice con todo mi corazón, porque como los padres se quieren tanto y los hermanos, pues se hace con todo el cariño del mundo y ahí vamos. He trabajado también mientras que estaban ellos bien. Tuve mi hijo y trabajé porque mi hermana cuidaba de mi hijo y después trabajé en la fábrica y cuando tuve a mi hija ya dejé de trabajar y los cuidé a ellos, a mis padres. Y así. Y vamos que la vida está bien porque ya me he jubilado, tuve que trabajar otra vez para jubilarme. Tuve que trabajar, bueno, dos años no, trabajé seis meses solo, porque estuve nada de harta, bueno, nada de harta cobrando la ayuda y eso, pero vamos que ya estoy bien, ya estoy cobrando la vejez y ya estoy más relajada. Ya salimos más los dos, mi marido y yo, pero vamos que tampoco salimos mucho, porque él no está jubilado todavía, como es más joven que yo, pero vamos que eso no, la edad no nos importa. Ahí vamos, lo llevamos muy bien. Y ya está, tengo un nieto también que tiene ya 14 años de mi hijo y estoy muy contenta con él, muy guapo, muy bueno que es mi niño. Ah, voy a la asociación de los mayores, mayores activos, y lo pasamos muy bien también con las compañeras, procuramos llevarnos bien, vamos a andar y hacer ejercicio y estamos todas muy contentas. Gracias por ver el video.